Los de afuera no son de palo. Con la pelota cantera, pero me parece que es para Romero. Está ideal para el zurdo. Se quejan de la barrera, que se adelanta. Pita al árbitro. Se puede venir el primero. Toma carrera cantera. ¡Gol! 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 Deportivo Maldonado se pone en ventaja el conjunto local. No lo gritó cantera, pero golazo. Un golazo, decíamos. Estaba para un zurdo, pero le pegó el derecho. Por afuera de la barrera, esquinada. Bien esquinada y abajo para Roger. Se pone en ventaja Deportivo Maldonado. Uno, nacional cero. Expulsión, tiro libre, gol. Mucho para un minuto de juego. Mucho vértigo. Muy bien tirado por cantera. Un golazo por afuera de la barrera. Como se tiene que tirar un tiro libre. Con calidad, con clase, con categoría. La pelota parecía que se metía por abajo. Y Roger se tiraba y no podía llegar. Golazo Deportivo Maldonado. De cantera. De cantera, el golazo. Ángel Rodríguez quiso abrir por izquierda, pero ahí está Zabala. Después vuelve a sacar la pelota. La defensa del conjunto de Maldonado. Le termina quedando la pelota Camarda. Camarda va por el costado izquierdo. Se apoya ahora en el jugador Mir. Toca hacia adelante. Ahora para el conjunto Deportivo Maldonado. Viene el centro. La área para Telechea. Telechea para cantera. La pica por arriba. Va a ser el gol de Deportivo Maldonado. ¡Gol! De Deportivo. De Deportivo Maldonado. Otra vez cantera. Otra vez cantera. Y un golazo por arriba de la humanidad de Roget. Desconocido Nacional. Amplía la ventaja. El número 10. Deportivo Maldonado 2. Nacional 0. Pero qué golazo de cantera. Como lo dicen los españoles. Hice una vaselina. La picó por arriba. Hay que picarle la pelota a Roget. Porque hay que picarse la Roget. Que es uno de los mejores arqueros de América. ¿No? El mejor arquero de América. Y la verdad que cantera hace lo que se le canta. Maneja la pelota. Estaba malhumorado porque no se la pasaron. Y cuando se la pasaron. Mirá lo que hizo. La picó cantera. Jugó golazo. El Deportivo Maldonado. Eso protesta la gente. El tiempo que está haciendo. El hombre del conjunto local. Para salir. Para retirarse del campo de juego. Ahora sí se retiró. Y ahora sí. Se va a venir. El tiro libre a favor de Nacional. Le va a pegar a la pelota a Cándido. Centro a Daria. Segundo palo. Le queda ahí el remate. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡El colo! ¡El colo! ¡Ramírez entró! Y la primera que tocó. Fabricó la falta. Y en la segunda. La mandó a guardar. Luego del centro. Y el rebote quedó. La pelota bollando. Lo fusiló a Reyes. Nacional descuenta. Deportivo. Maldonado 2. Nacional 1. Y el gol tempranero del colo. Juan Ignacio Ramírez. Era lo que necesitaba Nacional. Entró. Tocado como por una balita mágica. La primera le hicieron falta. La segunda fue un zurdazo infernal. Que descolocó el arquero. El colo te dije. Vas a tener que ser figura esta noche, colo. Los de afuera no son de palo.